No sabrás si vivo muero, ¿por qué no regresarás? Vámonos sobre el topo para la OSA Estás con japonés Gasper Electro Boys Ayotando el entorno sonidero Electro Boys Vamos a continuar con ustedes y vamos a complacer a mi compadre Spiri Que pidió esta rola, muy chicona por cierto De antaño, de las menas perras Vámonos, música especial para mi compadre Spiri Y este es el sabor De calma Vámonos bailando Que la pista se llene Vamos a bailar Vamos a bailar No me vas a tener No regresar Órale, la repetimos para que la bailen completa, vamos Porque en el cielo también se baila cumbia Para el chiquito de parte de la güera La güera, la güera, la güera Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que he sido de mi vida si encontré felicidad Cuando digas que te marchas Todo, todo, todo acabará Nunca, nunca, vida mía, a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero, porque no regresarás Pero como yo te quise Nunca, 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 nunca No, no, nunca, nunca, nunca,aso No, 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 no No, 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 no Que sabor Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedé llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás Estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida si encontré felicidad Cuando digas que te marchas todo, todo acabará Nunca, nunca vida mía a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero porque no regresarás Vámonos sobre el topo para la OSA Estás con japonés Gasper Papá eres Alfredo Hidalgo Todas las oreñizas Chévere que chévere que chévere que chévere Nunca, nunca Sabroso Ándale Lupito Íngate Lupito, íngate Una vuelta en cada verso, soy muy cabrón No, te voy a presentar al medio metro Se va Se va Se acabó el tema, se acabó el tema Y en este programa, sí señor, para todos ustedes, cómo no La música especial, la música que se vive Mi compadre Lupito Mi compadre Spirit que dice que les faltaban como 5 segundos para pisear ¿Verdad? Porque estaba jurado mi compadre Spirit ¿Ya no está jurado? No, ya no A ver quién sabe Su hija sí sabe Ah, tú sí sabes ¿Cuánto le falta? Ya ves, no sabes, no sabes, no sabes No, él dijo que 5 segundos le faltaban 5 segundos le faltaban nomás Ya puede tomar mi compadre Spirit, sí o no Ya puede tomar, sí O se la lleva puesta Cuatro días A la madre Oye, y aunque no le falten, güey, la que manda es la jefa ¿Sí o no? Ah, güey, lo que es Lo que es es y no pa' qué Bueno, vamos a continuar con ustedes, damas y caballeros Hoy en este programa Y bueno, pues esta rola Con el permiso de mi compadre Spirit Porque, bueno, pues he visto que Que la festejada Bueno, pues baila con su amiga Y toda la onda No hay caballeros o qué rollo Vamos a bailar con un caballero Y vamos a presentarles a mi compadre Mi compadre Giovanni Que baila bien bonito Y con el permiso ¿Dónde está mi compadre Spirit? ¿Ya se fue? Mi compadre Spirit ya se fue ¿Dónde está? Bueno, si nos da permiso Ahí estamos, eh Para que bailemos sabroso Para que mi festejada se la pase A toda pausa Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter y Blogger